¿Qué pasaría si te dijera que existió una reina que solo gobernó durante nueve días? Acompáñame a descubrir la verdadera historia detrás de My Lady Jane, la serie de Amazon Prime Video que reinventa la trágica vida de esta reina y cómo la realidad supera la ficción. La serie My Lady Jane de Amazon Prime se inspira en la fascinante pero breve vida de Lady Jane Grey, conocida como la reina de los nueve días. Aunque la serie toma importantes libertades creativas, la esencia de la historia real está presente, permitiendo una interesante comparación entre la vida real y su interpretación fantástica. Lady Jane Grey es una de las figuras más enigmáticas y trágicas de la historia británica. Nacida en octubre de 1537, Jane fue bisnieta de Enrique VII y sobrina nieta de Enrique VIII, lo que la situaba en un linaje real lleno de intriga y luchas de poder. Desde una edad temprana, Jane fue conocida por su notable inteligencia y su amor por el aprendizaje, un rasgo poco común y valorado en una época donde las mujeres de la nobleza eran educadas principalmente para ser esposas y madres. Criada en un ambiente protestante, Jane se destacó por su dominio del griego y el latín y su dedicación a las escrituras y la filosofía. Era una apasionada estudiosa que encontraba gran satisfacción en la lectura y el debate académico. Su educación fue supervisada por algunos de los eruditos más importantes de su tiempo y su hogar se convirtió en un centro de aprendizaje protestante, lo que reforzó su ferviente fe religiosa. Se cuenta que cuando le preguntaron por qué prefería estudiar en lugar de disfrutar de los pasatiempos al aire libre típicos de la nobleza, Jane respondió «preferiría mil veces leer a Platón que divertirme en el parque». Esta respuesta refleja no solo su intelecto, sino también su sentido de identidad y propósito, algo que desafiaba las expectativas de su género y estatus social. En la serie My Lady Jane, Jane es presentada como una joven vivaz y sarcástica, con un amor por la lectura y una personalidad rebelde. Aunque esta representación añade un toque moderno a su carácter, sirve como un guiño a su verdadera naturaleza. En la realidad, su inteligencia y espíritu independiente fueron en gran medida contenidos por las restricciones de su tiempo y las expectativas impuestas a las mujeres. Históricamente, Lady Jane Grey fue obligada a casarse con Guilford Dudley, hijo de John Dudley, en un intento político por consolidar poder y asegurar una línea sucesora protestante. En el turbulento clima político de la Inglaterra del siglo XVI, los matrimonios nobles eran a menudo transacciones calculadas, y la unión entre Jane y Goodford no fue la excepción. John Dudley, uno de los hombres más influyentes y ambiciosos de la corte, buscaba expandir su control y asegurar su influencia sobre el trono. Al casar a su hijo con Jane, cuya reivindicación al trono se había vuelto potencialmente más sólida tras la muerte del joven rey Eduardo VI, Dudley intentaba cimentar una dinastía que asegurara el predominio protestante y, por extensión, su propio poder. En la serie My Lady Jane, esta alianza matrimonial forzada se transforma en una historia de amor conmovedora. Desarrollan una relación tierna y genuina que contrasta con la naturaleza fría y estratégica de su verdadero matrimonio. Esta reinterpretación romántica añade un toque de comedia y ternura a la narrativa, mostrando a dos jóvenes que encuentran consuelo y complicidad en medio del caos político que los rodea. Sin embargo, es importante recordar que la verdadera historia fue mucho más oscura y compleja. En la realidad, tanto Jane como Guilford eran peones en un juego de poder mucho más grande. La boda, que tuvo lugar en mayo de 1553, fue vista por Jane y su madre, Frances Gray, con sospecha y desconfianza. La propia Jane, aunque devota y obediente, era consciente de las motivaciones políticas que subyacían a su matrimonio. Según los relatos históricos, Jane no compartía una conexión emocional significativa con Guilford y su relación estaba marcada por la presión y las expectativas externas más que por el afecto mutuo. El matrimonio entre Jane y Guilford fue breve y turbulento, como todo en la vida de Jane. Apenas dos meses después de su boda, Jane fue proclamada reina de Inglaterra tras la muerte de Eduardo VI. Sin embargo, su reinado duró solo nueve días antes de que María Tudor, la legítima heredera, reclamara el trono con un apoyo popular masivo. Durante este corto reinado, la pareja vivió en un entorno de incertidumbre y peligro, y sus vidas estaban constantemente bajo amenaza. Cuando María finalmente tomó el poder, Jane y Guilford fueron encarcelados en la Torre de Londres, donde su destino quedó sellado por las intrigas políticas y las traiciones. Aunque la serie My Lady Jane convierte su relación en una comedia romántica, la realidad fue que ambos jóvenes eran víctimas de las ambiciones desmedidas de sus padres y de un sistema que los veía como meros instrumentos en la búsqueda del poder. La transformación de su relación en una historia de amor en la serie ofrece un alivio emocional y una fantasía de redención para una pareja que, en la vida real, nunca tuvo la oportunidad de elegir su propio destino ni de vivir su vida fuera de las sombras del control y la manipulación política. María Tudor, a menudo conocida como Bloody Mary, debido a la brutal represión que llevaría a cabo contra los protestantes durante su reinado, desafió abiertamente la sucesión de Jane al trono. A medida que la noticia de la muerte de Eduardo VI y la coronación de Jane se extendió, María reunió rápidamente apoyo entre aquellos que veían en ella una restauradora del catolicismo y la justicia. Su causa no solo atrajo a la mayoría de los católicos, sino también a muchos nobles y plebeyos que consideraban a Jane como una usurpadora, manipulada por los Dudley y sus aliados protestantes. En la serie, este conflicto se representa de una manera más fantástica, transformándolo en una lucha entre los humanos y los cambiantes, donde Jane intenta unir a ambas facciones en un esfuerzo por promover la igualdad y la convivencia pacífica. Esta interpretación es una metáfora clara de las verdaderas divisiones religiosas de la época, donde la tensión entre protestantes y católicos no solo definía la política de la corte, sino que también se extendía a toda la nación, sembrando discordia y rivalidad que llevaron a décadas de conflicto. En la serie, Jane es vista como una figura progresista que aboga por la armonía entre Verities y Ethians, reflejando su verdadera inteligencia y su deseo de paz en un mundo católico. Sin embargo, en la realidad, la situación de Jane era mucho más precaria. María logró rápidamente reunir el apoyo necesario para desafiar el reinado de Jane, movilizando tanto a la nobleza como a los ciudadanos comunes que deseaban la estabilidad que la sucesión legítima prometía traer. El respaldo de María se vio fortalecido por su conexión directa con la línea real y su causa fue vista como justa tanto por sus seguidores como por aquellos cansados de las continuas luchas religiosas. El 19 de julio de 1553, solo nueve días después de que Jane fuera proclamada reina, María Tudor hizo su entrada triunfal en Londres, respaldada por una fuerza formidable de partidarios y soldados. Jane, sin opciones ni respaldo necesario para mantener su posición, fue depuesta sin derramamiento de sangre, siendo rápidamente arrestada junto con su esposo, Guilford Dudley. Ambos fueron encarcelados en la Torre de Londres, un símbolo ominoso de su inminente destino y de las crueles realidades políticas de su época. En la serie, los guionistas exploran una narrativa alternativa en la que Jane lucha por su vida y su amor por Guilford Dudley, incluso después de perder el trono, mostrando una valentía y resiliencia que desafían las expectativas y las normas establecidas. En la realidad histórica, la situación de Jane fue mucho más desesperada. Después de ser depuesta, tanto Jane como Guilford fueron encarcelados en la Torre de Londres, un destino común para los traidores y aquellos considerados una amenaza para la estabilidad del reino. Durante su encarcelamiento, Jane mantuvo una compostura impresionante para su joven edad, reflejando la fortaleza y la inteligencia por la que era conocida. A pesar de su situación desesperada, Jane continuó defendiendo sus creencias protestantes, rechazando ofertas de clemencia a cambio de renunciar a su fe. La ejecución de Jane y Guilford se llevó a cabo el 12 de febrero de 1554. El relato de sus últimos momentos es desgarrador. Jane, con solo 16 años, fue llevada al cadalso con una dignidad que conmovió a los presentes. Según los relatos, mostró una notable valentía al enfrentarse a su destino, pidiendo al verdugo que la despachara rápidamente para aliviar su sufrimiento. Su muerte simbolizó el fin de un juego de poder donde ella y su esposo habían sido peones en manos de aquellos que buscaban controlar el trono de Inglaterra. La serie, sin embargo, se aparta significativamente de este trágico final. En My Lady Jane, los creadores optaron por reimaginar la historia, permitiendo que Jane sobreviviera a los eventos que, en la realidad, la condenaron. Y bueno amigos, esta fue la verdadera historia de Jane Grey, la reina de los nueve días, como mejor se le conoce. Cuéntame en los comentarios si te gustó o qué te pareció esta historia y de qué otros personajes históricos de la nobleza o de la era de la regencia, etcétera, te gustaría que habláramos en el canal. Y recuerda que si te gustan este tipo de videos, la mejor forma en la que me puedes apoyar es dejando un like, suscribiéndote y compartiendo en las redes sociales. Nos vemos en un próximo video.